Gracias compañeros, José Luis Matamoros, presidente del sindicato del STNE, la seccional número uno. Reacción esta mañana referente a esta operación que está ejecutándose una vez ya instalada la interventora, que es el operativo antiurto principalmente, que va dirigida contra grandes consumidores de energía eléctrica. Buen día. Sí, buenos días. Nos tiene un poco asustado, ¿verdad?, lo que pasó el día de hoy, porque hay un operativo en el cual nosotros no nos damos cuenta. Pues aquí nosotros veníamos más bien a laborar normal y con la sorpresa que estaba intervenido ya la ENE. Y nos preocupa también por qué están agilizando tanto, ¿verdad? Ojalá que el enfoque no sea hacer quedar mal más de lo que ya está la ENE y en vez de estar en Energía Honduras, porque ese operativo que empieza hoy, se supone, tenía que salir de Energía Honduras, no del plantel de distribución, pues porque ellos son los encargados de las cuentas, ellos están viendo quién es el que debe. Nosotros ya no nos enfocamos en los clientes porque nos lo quitaron, pues además de tres años que en Energía Honduras. Entonces tenía que enseñarle al pueblo hondureño que quiénes son los culpables son Energía Honduras, porque ellos no han podido recuperar la mora. Entonces tenían que intervenir el plantel de Energía Honduras, no distribución. José Luis, más o menos estamos hablando de cuántas son las pérdidas anualmente por las personas que no están pagando el servicio energético y sin embargo lo consumen de manera, o mejor dicho, en mayores proporciones. La ENE dejó las pérdidas en un total de 24%, en este momento alcanzan al 34% de las pérdidas en general, ¿verdad? Entonces eso ahí se debería de enfocar una parte, pero ellos no tienen un plan de rescate para verificar las pérdidas. Hasta el momento no lo hay. O sea, nosotros sí tenemos, le hemos demostrado y nosotros en cualquier momento les podemos demostrar el plan que tenemos para demostrar que sí se pueden atacar las pérdidas, pero ellos no lo están haciendo. Hoy solo se enfocaron en la mora, pero ¿dónde van a ir a cortar? Si hasta los mismos de Energía Honduras, ¿qué le hemos preguntado nosotros? ¿Para dónde van? Ni ellos saben qué van a hacer. Tranteo sea de que más ha sido como un sombrerazo esto, a ver qué reacción tenemos, pero nosotros estamos anuentes para rescatar la vigencia pública de la ENE. Es decir, Matamoros, que ustedes están sumamente preocupados, puesto que ya la interventora por el momento no les ha tomado en cuenta, no se ha reunido con ustedes. Asimismo, aprovechar la ocasión para confirmar si ustedes todavía temen esa preocupación de despidos masivos, pese a que Miriam Guzmán había mencionado que no se estaría despidiendo el personal del sindicato. Nos tiene sumamente preocupado eso, porque en nuestro país lo que se dice no es lo que se hace. Y aquí nosotros nos orientamos a lo que dice el PCM. En el PCM está un artículo número 8, que no lo quitaron de ahí, sigue latente ahí, y dice que ahí van a haber despidos, que van a haber suspensiones. Y también, aunque lo quitaran, sigue el artículo número 3 del PCM, que habla de que va a haber la incisión de la empresa, se va a dividir en tres partes. Al dividirse en tres partes, nos van a cancelar, porque ya van a decir, no, bueno, un ejemplo, José Luis Matamoros no reúne el perfil para estar en la empresa de distribución, o sí lo reúne, pero gana 10 mil, entonces lo vamos a dejar a un sueldo de 5 mil, ¿qué se le llama eso? Un despido indirecto. Entonces, todo está orientado más como que si el personal es el culpable de esto. Aquí solo puede quedar el gerente general ganando 60 mil, 80 mil, que gana el gerente, y no van a rescatarle en él porque no somos los culpables. El porcentaje mayor se lo está llevando lo que son la generación y el contrato de energía a Honduras. Muchas gracias, José Luis Matamoros, reaccionando ante estos operativos inesperados, operativos antihurto, que va dirigida principalmente a grandes consumidores. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.